Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo pueden agregar su número de teléfono en Apple ID, así que pues vamos por ello. Bien, vamos a irnos a lo que es configuración y una vez estemos en configuración vamos a darle clic a donde tenemos nuestro nombre, el icono donde dice Apple ID. Vamos a darle clic y bien, una vez estemos aquí simplemente vamos a darle clic en donde dice nombre, teléfono e email, vamos a darle clic y después bueno, dice nombre y después nos tiene una partecita donde dice email and phone numbers o correo electrónico y números telefónicos. Vamos a darle clic en edit y como pueden ver pues aquí nos aparece la edición que podemos quitar por ejemplo lo que es nuestro correo que tenemos ahorita, podemos agregar un nuevo email o un número de teléfono. Entonces simplemente van a dar clic en la pestañita azul donde dice agregar número de teléfono o correo electrónico y bueno aquí nos aparecen las dos opciones, número electrónico o número telefónico, simplemente le vamos a dar clic en número telefónico. Y pues aquí vamos a agregar pues nuestro número telefónico, simplemente le ponen después en siguiente y pues vamos a tener que poner la verificación del código, ¿ok? Entonces una vez que ya hayamos hecho esto pues se va a agregar el teléfono a nuestro Apple ID sin ningún problema. Y bueno chicos pues espero les haya ayudado este pequeño video, si necesitan mucha ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y ya saben si quieren más videos como este sigan hacia nuestra cuenta de YouTube.